Enseñar actividades y dinámicas que generen un mejor estilo de vida es el objetivo de los cursos de verano que ofrecen de manera coordinada el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Yucatán y el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Los talleres que imparten para los y los beneficiados del Centro de Desarrollo Familiar Urbano Castilla Cámara del DIF, ubicado en la misma colonia, son de dibujo, inteligencia emocional, ritmos latinos, sensibilización musical y de colaborar instrumentos con material reciclado. Esta es la primera vez que se ofrece este tipo de capacitaciones extracurriculares, señaló Alejandra Cruz de Rosal, directora de Atención a la Infancia y Familia, quien agregó que en este caso tendrá una duración de dos semanas en horario matutino y serán impartidas por una instructora de baile, tres músicos, tres psicólogos y una muralista de Sepreday Notivision.